Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mis amigos, nuevamente en su clase de matemática. Ahora con el tema de números decimales. Y hoy vamos a ver cómo convertir un número decimal periódico a una fracción. Vamos a encontrar esta fracción que genere este número decimal. Y como ven, es un número decimal que tiene cifras que se repiten constantemente. A estos números decimales los vamos a llamar o denominar números decimales periódicos puros. Para pasar un número decimal periódico puro a fracción, en el numerador se escribe los números que hay tanto en la parte entera como en el decimal sin la coma. Tres, menos el número entero, en este caso es cero. Y en el denominador, tantos nueves como cifras se repitan en el periodo. En este caso, hay un solo número que se repite. Entonces, vamos a colocar nueve. Realizamos la operación en el numerador. Tres, menos cero, tres. Y en el denominador, nueve. Si podemos, simplificamos esta fracción. En este caso, vamos a sacar tercera de tres, que es igual a uno. Y vamos a sacar tercera de nueve, que es igual a tres. Esta fracción va a generar este número decimal. Vamos a ir a nuestra calculadora y vamos a escribir esa fracción. Un tercio. Colocamos igual. Como ven, esta fracción genera este número decimal periódico puro. Veamos el siguiente ejemplo. Escribimos en el numerador el número sin la coma, 518, menos el número entero, este número. Y en el denominador, tantos nueves, como se repite el periodo. En este caso, se repiten estos dos números. Constantemente, 18, 18 y demás. Entonces, colocamos dos números nueves. Realizamos la operación en el numerador. 518, 518, menos 5, 513, sobre 99. Como esta fracción es, que tiene números mayores, podemos simplificar. Podemos sacar terceras, si podemos, entonces, sacamos tercera de 513. Para hacerlo más rápido y para ver cómo se puede trabajar con esta calculadora, vamos a escribir estos números en esta sección. 513, 513, dividido entre 3. La tercera parte de 513 es 171. Y escribimos en esta parte, igual, vamos a sacar la tercera parte de 99. Si no nos recordamos, pues vamos a dividir igual acá, 99 entre 3. 313, igual, 33, igual, 33, solamente para ir recordando, 33. Podemos seguir sacando terceras. La tercera parte de 171. Podemos utilizar nuevamente la calculadora y escribir 171, dividido entre 3, porque estamos sacando las terceras partes. Es igual a 57. Y también sacamos la tercera parte de 33, que eso es un poco más sencillo, y sería 11. No nos olvidemos, para no confundirnos, que debemos tachar los números que estamos simplificando. Este número 57 entre 11, podemos sacar un número mixto. Y vamos a ver en la calculadora cómo podemos sacar. Vamos a ver primero si esta fracción 57 onceagos nos genera este número decimal periódico 1. Como ven, el número 18 se repite constantemente. Entonces, sí, es una fracción que genera este número decimal periódico 1. Aquí está como fracción mixta. Y si realizamos la operación de conversión a fracción, hacemos lo siguiente. 5 por 11, 55, más 2, 57 onceagos. Que es esta fracción, expresado de esta manera, o de esta, nos dará o generará esta cifra decimal periódico 1. Ahora veamos los números decimales periódicos mixtos. Estos números tienen, además de un periodo puro, también tienen un número que no se repite. Entonces, para el numerador, para encontrar esta fracción, en el numerador colocamos la cifra sin la coma decimal. En este caso, 52, menos el número que no se repite. En este caso, solamente no se repite este 5. Menos 5. Y en el denominador colocamos un 9 por las cifras que se repiten constantemente, por el periodo que se repite. En este caso, es el número 2 y solamente es una cifra. Por tanto, vamos a colocar un solo número. Y por el número que no se repite, que también es solamente 1, vamos a colocar un 0. Vamos a realizar ahora la operación en el numerador. Tenemos una resta. 52 menos 5. Y es igual a 47. Sobre 90. Vemos si se puede simplificar. Como en este caso, no se puede. Pues esta sería la fracción que genera este número decimal periódico mixto. Vamos a ir a nuestra calculadora. Y vamos a escribir esta fracción. 47 en el numerador. Y en el denominador, 90. Presionamos igual. Y como ven, este es el número decimal periódico mixto. 0,522i es el número que se repite. Veamos el siguiente ejercicio. Vamos a convertir a fracción esta cifra decimal. Hacemos lo mismo. En el denominador, escribimos en el numerador la cifra sin la coma decimal. Solamente hasta aquí, porque este es el número que se repite. 900, 61, menos la parte que no se repite. En este caso, este es el número que no se repite. Entonces, 96. En el denominador colocamos, por la cifra que se repite constantemente, un número. Y por las cifras que no se repiten, en este caso, en la parte decimal, solamente 1. Vamos a colocar un cifra decimal. Vamos a colocar un cifra. Realizamos la operación en el numerador. Restamos 961, menos 96. Y es 865. Y en el denominador, 1,20. Esta fracción la podemos simplificar. Sí, podemos. Y la última cifra sería 173 sobre 18. Vamos a escribir en nuestra calculadora de fracciones, esta cantidad, esta fracción, 173 sobre 18. Y la última cifra es la fracción que genera este número decimal periódico mixta. Este número, si lo dividimos, nos asojará este resultado en fracción mixta. Podemos verificar, haciendo esta operación, 9 por 18, sumamos 11 y nos va a dar esta misma fracción.